La Champions League y la Copa Libertadores son los torneos de clubes más importantes, principalmente la Liga de Campeones de Europa, y pocos son los jugadores que pudieron ser campeones de ambos torneos. Son 14 en total, el primero en lograrlo fue el ex lateral izquierdo argentino Juan Pablo Sorín que se adjudicó la Champions League 95-96 con la Juventus de Italia y la Copa Libertadores 1996 con River Plate de Argentina, llamativamente en la misma temporada. El defensor albiceleste llegó a la Vecchia Signora a mediados de 1995. Durante el segundo semestre de ese año solo juega 5 partidos sin marcar goles, uno de ellos fue por la fase de grupos de la Liga de Campeones, ingresando como suplente, por lo que le corresponde el título alcanzado por la Juve en esa campaña. Debido a su poca continuidad a principios de 1996 se incorpora préstamo a River, en donde es pieza clave del equipo que ganó la Copa Libertadores 1996, disputando en el certamen 13 encuentros y anotando un gol. El 22 de mayo de 1996 fue campeón con el conjunto italiano y un mes después, el 26 de junio, se consagró con el conjunto millonario. Cabe aclarar que por aquel entonces la Copa Libertadores se llevaba a cabo en el primer semestre del año. El siguiente caso es el del arquero brasileño Dida, que fue campeón de la Copa Libertadores 1997 con el cruceiro de su país natal, siendo el portero titular del equipo, compartiendo plantel con los mediocampistas Paliña, Riccardiño y Elibelton, y el delantero Marcelo Ramos, siendo su entrenador el brasileño Paulo Utuori. En 1999 se sumó al Milan de Italia, en donde al principio no tuvo lugar en el once titular, por lo que pasó a préstamo por el Corinthians entre 2000 y 2002, cuando volvió al rossonero como campeón del mundo con su selección, para afianzarse como titular en la temporada 2002-2003, cuando el Milan se coronó campeón de la Champions League, compartiendo plantel con grandes figuras como los defensores Paolo Maldini y Roque Junior, los mediocampistas Andrea Pirlo, Clarence Seedorf y Rui Costa, y los delanteros Andriy Shevchenko y Filippo Inzaghi, bajo la dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti. Dida volvería a ganar el torneo en la edición 2006-2007. Precisamente el defensor central brasileño Roque Junior, además de ganar la Champions League, fue campeón de la Copa Libertadores 1999 con el Palmeiras de su país natal, siendo titular y teniendo como compañeros al arquero, Marcos, al defensor Junior Baiano, y al volante César Sampaio, siendo su entrenador el brasileño Luis Felipe Escolari. En la liga de campeones que se adjudicó con el Milan, solo jugó un encuentro, que fue la final ingresando como suplente, y terminando el encuentro lesionado pero aguantando hasta el final de la largue, en donde su club venció por penales a la Juventus. El siguiente en conseguir este logro fue el lateral derecho brasileño Cafú, que con el Sao Paulo ganó la Libertadores de 1992 y en 1993, siendo parte de un gran plantel conformado por el arquero Seti, los mediocampistas Raí, Palinha, Elibelton y el delantero Müller, bajo la dirección técnica del brasileño Tele Santana. Y con el Milan conquistó la Champions League 2006-2007, club al cual llegó a mediados de 2003, disputando en el certamen 6 partidos sin marcar goles, compartiendo equipo con el arquero Dida, el defensor Paolo Maldini, los mediocampistas Andrea Pirlo, Kaká y Claren Seedorf, y el delantero Filippo Inzaghi, siendo su entrenador el italiano Carlo Ancelotti. Seguimos con el mediapunta argentino Carlos Tevez, que ganó la Libertadores con Boca Junior en 2003, siendo muy importante en la consecución del título, aportando 5 goles. Tuvo como compañeros al arquero Roberto Abondancieri, a los defensores Hugo Ibarra y Nicolás Burdizo, al mediocampista Sebastián Bataglia, y a los delanteros Marcelo Delgado y Guillermo Barros Esqueloto, bajo la dirección técnica del argentino Carlos Bianchi. En agosto de 2007 se suma al Manchester United, en donde conquistaría la Champions League 2007-2008, disputando 12 encuentros y anotando 4 tantos en el certamen, compartiendo equipo con el arquero Edwin van der Sar, los defensores Rio Ferdinand y Patrice Ebrá, los mediocampistas Michael Carrick, Ryan Giggs y Paul Scholes, y los delanteros Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, siendo su entrenador el escocés Alex Ferguson. Continuamos con el defensor central argentino Walter Samuel, que se coronó en la Copa Libertadores 2000 con Boca Juniors, siendo pieza clave del once inicial, contribuyendo de gran manera con un gol agónico en las semifinales, que le dio la clasificación al conjunto Ceneice a la final, en donde vencería por penales al Palmeiras. Durante este torneo tuvo como compañeros al arquero Oscar Córdoba, al defensor Jorge Bermúdez, los mediocampistas Sebastián Bataglia y Juan Román Riquelme, y los delanteros Guillermo Barros Esqueloto y Martín Palermo, bajo la dirección técnica del argentino Carlos Bianchi. En agosto de 2005 se sumó al Inter de Italia, con quien lograría ganar la Champions League 2009-2010, siendo titular en el certamen contribuyendo con un tanto en la fase de grupos, compartiendo plantel con los defensores Maicon, Lucio y Javier Zanetti, los mediocampistas, Esteban Cambiaso, Wesley Sneijder y Dejan Stankovic, y los delanteros Samuel Eto'o y Diego Milito, siendo su entrenador el portugués José Mourinho. El séptimo futbolista en conseguir este logro fue el delantero brasileño Ronaldinho, que hizo el camino inverso al de los anteriores campeones. Primero se coronó en Europa y luego en Sudamérica. Diño se inició en gremio de su país natal, luego pasó al Paris Saint-Germain de Francia y en julio de 2013 se incorporó al Barcelona, club con el que conquistó la Champions League 2005-2006, jugando 12 partidos y marcando 7 goles en el torneo, siendo elegido el mejor futbolista del certamen. Tuvo como compañeros al arquero Víctor Valdés, a los defensores Carles Pujol y Rafael Márquez, los mediocampistas Deco, Andrés Iniesta y Xavi, y los delanteros Lionel Messi y Samuel Eto'o, bajo la dirección técnica del neerlandés Fran Reijard. Luego de pasar por el Milan, en 2011 se incorporó al Flamengo de su país natal y en junio de 2012 se incorporó al Atlético Mineiro, conjunto con el que ganaría la Copa Libertadores 2013, en donde sería clave anotando cuatro tantos y siendo elegido el mejor jugador del certamen, compartiendo plantel con el arquero Víctor, el defensor Rever, el mediocampista Bernard y los delanteros Shaw y Diego Tardelli, siendo su entrenador el brasileño Kuka. Seguimos con el extremo izquierdo brasileño Neymar, que se adjudicó con el Santos la Copa Libertadores 2011, destacándose de gran manera marcando seis goles en el certamen, siendo elegido mejor jugador. Tuvo como compañeros a los defensores Edu Dracena, Danilo y Alexandro, y los mediocampistas Ganso y Elano, bajo la dirección técnica del brasileño Murici Ramalho. En junio de 2013 se incorporó al Barcelona de España, en donde su club ganaría la Champions League 2014-2015, disputando en ahí dos encuentros y anotando diez tantos, siendo uno de los tres goleadores del certamen. Compartió plantel con el arquero Marc-André Ter Stegen, los defensores Gerard Piqué, Dani Alves y Jordi Alba, los mediocampistas Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Xavi, y los delanteros Luis Suárez y Lionel Messi, siendo su entrenador el español Luis Enrique. El noveno en conseguirlo fue el defensor central brasileño Danilo, que fue clave en la conquista del Santos de la Copa Libertadores 2011, anotando el gol decisivo del campeonato en la victoria 2-1 global sobre Peñarol. Luego pasó por el Porto y a mediados de 2015 se sumó al Real Madrid de España, con quien ganaría la Champions League 2015-2016, jugando siete partidos sin marcar goles en el torneo. Tuvo como compañeros al arquero Keylor Navas, a los defensores Sergio Ramos, Dani Carvajal, Pepe y Marcelo, a los mediocampistas Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, y a los delanteros Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, bajo la dirección técnica del francés Zinedine Zidane. Volvería a adjudicarse el certamen en la edición 2016-2017, luego se marcharía del conjunto merengue. Seguimos con el lateral derecho brasileño Rafinha, que conquistó la Champions League 2012-2013 con el Bayern Múnich. No tuvo mucho protagonismo en el certamen, solo disputó dos encuentros sin anotar tantos, compartiendo plantel con el arquero Manuel Neuer, los defensores Philipp Lahm, Jerome Boateng, David Alaba y Dante, los mediocampistas Bastian Iwansteiger y Javi Martínez, y los delanteros Arjen Robben, Thomas Müller, Frank Ribery y Mario Mandzukic, siendo su entrenador el alemán Chuck Hänkens. En julio de 2019 se sumó al Flamengo, club con el que a finales de ese año ganó la Copa Libertadores, siendo titular, jugando siete partidos sin marcar goles. Tuvo como compañeros al arquero Diego Alves, a los defensores Pablo Marí y Felipe Luis, a los mediocampistas Diego, Gerson y Georgian de Arrascaeta, y a los delanteros Everton Ribeiro, Bruno Enrique y Gabriel Barbosa, bajo la dirección técnica del portugués Jorge Jesús. Continuamos con el mediocampista brasileño Ramírez, que en agosto de 2010 fichó por el Chelsea, equipo con el que se adjudicó la Champions League 2011-2012, siendo una pieza clave del conjunto inglés, disputando diez encuentros y anotando tres tantos, compartiendo plantel con el arquero Peter Sech, los defensores David Luiz, Gary Cahill y Ashley Cole, los mediocampistas Jonovi Mikkel, Frank Lampard y Juan Mata, y los delanteros Didier Drogba y Fernando Torres, siendo su entrenador el italiano Roberto Di Matteo. Pasaría por el club chino Shansu Sunin, entre 2016 y 2019, cuando a mediados de este último año se sumó al Palmeiras, con quien ganó la Copa Libertadores 2020, jugando siete partidos sin marcar goles. Y a pesar de que se desvinculó del equipo en medio de la disputa de los octavos de final, igualmente le pertenece el título. Tuvo como compañeros al arquero Weberton, a los defensores Gustavo Gómez, Felipe Melo y Matías Viña, al mediocampista Rafael Veiga y al delantero Luis Adriano, bajo la dirección técnica del portugués Abel Ferreira. En el siguiente lugar encontramos al arquero argentino Wilfredo Caballero, que conquistó la Copa Libertadores con Boca en 2003, siendo suplente durante todo el torneo, sin sumar minutos. A mediados de 2017 se incorporó al Chelsea, con quien ganó la Champions League 2020-2021, también siendo uno de los porteros suplentes, sin sumar minutos. Para la UEFA no es campeón, pero lo contaré ya que fue parte del plantel, que compartió con los arqueros Eduard Mendy, Iquepa Arrizabalaga, los defensores Antonio Rüdiger y Thiago Silva, los mediocampistas N'Golo Kanté, Jorginho, Kai Havertz y Mateo Kovacic, y el delantero Timo Werner, siendo su entrenador el alemán Thomas Tuchel. El décimo tercer futbolista que ganó ambos trofeos es el defensor central brasileño David Luiz, que llegó al Chelsea en febrero de 2011, en donde conquistó la Champions League 2011-2012, siendo pieza clave del equipo jugando 11 partidos y marcando un gol. Ya más acá en el tiempo, en septiembre de 2021 se incorporó al Flamengo, con quien ganó la Copa Libertadores 2022, disputando 10 encuentros sin anotar tantos. Tuvo como compañeros al defensor Felipe Luis, al mediocampista Arturo Vidal y a los delanteros Everton Ribeiro, Bruno Enrique, Pedro y Gabriel Barbosa, bajo la dirección técnica del brasileño Dorival Junior. Y el último de esta lista hasta el momento es el centrodelantero argentino Julián Álvarez, que fue campeón con River Play de la Copa Libertadores 2018, en donde jugó un solo encuentro ingresando como suplente en el cotejo de vuelta de la final, sin marcar goles, compartiendo plantel con el arquero Franco Armani, los defensores Jonathan Maidana y Javier Pinola, los mediocampistas Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Juan Fernando Quintero e Ignacio Fernández, y los delanteros Lucas Prato y Rafael Santos Borré, siendo su entrenador el argentino Marcelo Gallardo En julio de 2022 se incorporó al Manchester City, club con el que ganaría la Champions League 2022-2023, siendo suplente de Erling Haaland, disputando 10 encuentros, 4 como titular y anotando 3 tantos. Tuvo como compañeros al arquero Ederson, a los defensores Rubén Díaz y John Stones, a los mediocampistas, Rodri y Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Ical Gundogan, y al delantero Erling Haaland, bajo la dirección técnica del español Pep Guardiola. ¿Cuál de todos estos futbolistas es tu preferido? ¿Cuál te sorprendió más de esta lista? Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, me ayudaría mucho si lo haces, y recuerda activar la campanita y te invito a que sigas viendo videos en el canal, hay muchos que te pueden interesar, nos vemos en el próximo, adiós.